Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de 50 verdades. Antes de iniciar quiero decirte si tú estás en la preparatoria, estás por decidir carrera o a lo mejor estás en la universidad y estás contemplando cambiar de carrera o simplemente tienes el interés por conocerte mejor para definir qué huella quieres dejar pues te aviso que muy pronto vamos a lanzar algo que te podrá ayudar así que síguenos en nuestras redes tanto en instagram como en facebook para que puedas estar pendiente que puedas conocer eso de la verdad que estoy súper emocionada por ya presentárselos en esta ocasión vamos a hablar de 50 verdades de estudiar relaciones internacionales así que quédate para escuchar porque de repente puede ser una carrera que a lo mejor hay muchas cosas que no quedan tan claras entonces quédate para escuchar lo que dicen las personas que la estudiaron y de hecho aprovecho para agradecer a Ana Bárbara por tu ayuda la verdad es que ella me decía que sentía que era como su tesis para ir a hacerlo para poder identificar cada una de esas verdades una persona súper enamorada de su carrera así que bueno quédate para escucharla si tú estás interesado interesada en estudiarla o simplemente quieres conocer más de la carrera aquí te van las 50 verdades de estudiar relaciones internacionales vamos con la número 1 las relaciones internacionales forman parte de las ciencias sociales no de las económicas como muchas personas creen 2 su estudio abarca el comportamiento social político económico geográfico histórico y cultural y un sinfín de materias como ves te conviertes un poquito en todo logo 3 aunque te conviertes en conocedor de todo un poco es muy importante siempre ir más allá es decir irte concentrando en el área que te gusta más para que te puedas convertir experto o experta en esa área y no ser un internacionalista a medias 4 aunque su estudio se concibe con enfoques macro por ejemplo un conflicto entre eeuu y china es importante saber que un conflicto entre particulares puede desencadenar una coyuntura que escala a nivel internacional 5 si estás pensando en estudiar esta carrera hay muchos puntos factores que debes de tomar en cuenta pero uno de los más importantes es ser un apasionado apasionada a la lectura ya que mucho se trata de esto 6 también debe de apasionarte la historia el que no conoce la historia está condenado a repetirla 7 también debes aprender a no quedarte solamente con lo que se ve en clase recuerda que todo tiene diferentes perspectivas y debes de meterte a investigar y analizar las diferentes partes involucradas todo esto para que amplíes tu capacidad de razonamiento y de emitir un juicio 8 por lo mismo vas a aprender a no quedarte con lo primero que lees 9 en la mayoría de las universidades vas a tener tronco común con carreras como economía ciencias políticas y derecho ya que son también ciencias sociales que van estrechamente ligadas 10 si no eres amante de los números no te mortifiques con la economía en las relaciones internacionales se concentran más en el marco teórico va más enfocado a que entiendas los conceptos básicos claro pero esto es para que después te ayude a entender ciertos temas 11 igual vas a llevar también estadística pero lo mismo no te preocupes no te mortifiques con que ahora sí que nos dijeron que con que sepas sumar y restar la sacas adelante 12 no no es lo mismo que negocios internacionales y puede ser una confusión muy común porque los nombres se parecen relaciones internacionales negocios internacionales pero no son lo mismo 13 muchos creen que debe ser un completo políglota para tener éxito en esta carrera y si la realidad es en que entre más idiomas sepamos pues más preparados vamos a estar más competitivos vamos a hacer y pues probablemente se nos habrán más oportunidades laborales sin embargo tampoco te preocupes no significa que tengas que saber cinco idiomas para entrar a esta carrera basta con que también domines tu lengua materna y a lo mejor un idioma adicional 14 lo que sí es que por la zona de influencia y en especial a quienes viven en frontera pues si se recomienda dominar el inglés 15 sin embargo si te quieres especializar o trabajar en el exterior pues si enfócate en estudiar y conocer del idioma del lugar al que vayas los más comunes son francés alemán chino mandarín y japonés 16 un dato importante es que el mundo árabe es un mundo emergente no estaría de más estudiarlos más a fondo con todo y su idioma 17 es muy importante recalcar recalcar que en esta carrera no se puede emitir un juicio a la ligera ya sea que hablemos del comportamiento de un país de una organización de un grupo social de una fundación etcétera etcétera 18 para esto se prepara un internacionalista para entender todas las partes obviamente viendo los diferentes puntos de vista desde históricos geográficos culturales religiosos etcétera todos estos factores conforman los diferentes comportamientos en el escenario internacional 19 y algo esencial es deja de lado el racismo ahora sí que no hay lugar para esa palabra en esta carrera 20 tolerancia y empatía también son conceptos clave para poder ser un internacionalista objetivo y justo 21 también es importante ser un buen orador ya que de esto también se trata mucho la carrera poder enfrentarte al público sin temor aunque recuerda que eso también puede practicarse 22 el campo de trabajo para alguien que estudia relaciones internacionales es muy variado pese que hay gente que piensa lo contrario 23 no nomás es trabajar en gobierno en embajadas o en la ONU como nos han hecho creer 24 tienes oportunidad de perfilarte por varias ramas cultural, religiosa, filantrópica, relaciones públicas, docencia y así muchos rubros en los que esta carrera te puede preparar 25 una rama súper interesante de las relaciones internacionales es la de medio ambiente es un tema de actualidad y que se considera imprescindible para las políticas públicas de todos los países así que tu campo laboral se amplía aún más 26 si quieres trabajar en un organismo internacional hay muchos además de la ONU pueden estar dedicados a temas migratorios, de derechos humanos, medio ambiente, equidad de género, derechos de la infancia sector salud, refugiados de guerra por mencionar algunos 27 en resumidas cuentas tienes opciones de trabajar en gobierno, escuelas, fundaciones, maquiladoras, agencias aduanuales, en comunicación sector privado y esto sin considerar que pueden haber maestrías y doctorados que amplíen aún más tu campo laboral 28 y hablando de maestrías las que son más afines son básicamente todas las que tengan que ver con ciencias sociales derecho, políticas públicas, sociología, medio ambiente, relaciones públicas, imagen, mercadotecnia internacional, cultura, entre otras 29 si te has preguntado por internacionalistas famosos está Marcelo Ebrat que es el actual secretario de relaciones exteriores en México él estudió la carrera de relaciones internacionales y posteriormente una maestría en políticas públicas 30 si quieres estudiar un posgrado en el extranjero alégrate porque afortunadamente hay muchos programas de apoyo económico para que puedas hacerlo y puedas tanto estudiar y trabajar solo es cuestión de investigar 31 el Banco de México por ejemplo es un organismo que ha apoyado a muchos estudiantes para estudiar en el extranjero 32 también está la opción de buscar ayuda en becas en Conacyt para estudiar en nuestro país y esto te estoy hablando de México pero recuerda tú que tienes que aplicar e investigar qué opciones de apoyo económico hay en tu país 33 un mito común es que los de relaciones internacionales estudian para sacar pasaportes y eso es mentira si trabajas en la Secretaría de Relaciones Exteriores hay muchísimas otras cosas que hacer no solamente dar la atención para expedir pasaportes o documentos oficiales por ejemplo relaciones bilaterales en ciudades vecinas 34 y es algo también muy común escuchar de la carrera es que no aprendes nada en relaciones internacionales y la verdad es que aprendes mucho y aprendes de todo obviamente está en ti en convertirte el experto en experta de un tema o área 35 otra cosa común que dicen es que solo es para mujeres y ya hemos visto en otras carreras no hay ninguna carrera que sea específicamente para mujeres o específicamente para hombres eso también es mentira al final de cuentas esta carrera va dirigida a quien tenga un perfil que le interese saber más de relaciones entre estados de política, de economía, etc. 36 en el tema del trabajo de repente hay personas que creen que al estudiar esta carrera vas a salir con trabajo cuando pues la verdad es que no es así al final de cuentas como en todas las carreras es muy complicado el tema laboral por factores ajenos externos a la carrera en sí claro que si tú quieres tener más opciones al momento de buscar un trabajo pues se te considera prepararte y tener más competencias 37 si tú estás pensando en estudiar esta carrera porque te encanta viajar y crees que te la vas a pasar viajando cuidado, sí puedes llegar a viajar pero depende del trabajo que realices si tu principal factor para elegir esta carrera es el tema de viajar deberías de considerar algunas otras 38 si quieres ingresar al servicio diplomático de tu país es importante considerar un posgrado como preparación obligatoria y esto es porque este servicio requiere una mayor preparación y una serie de exámenes que se requieren pasar 39 el fenómeno de la globalización ha hecho a las relaciones internacionales como uno de los campos más observados actualmente esto es una situación que amplía aún más tu campo de estudio y de trabajo 40 en algunas universidades vas a encontrar la carrera de relaciones internacionales como estudios internacionales es prácticamente lo mismo aquí hay que entender que los planes de estudio y materias varían en cada universidad 41 de las materias que llegarás a ver puede ser medio ambiente, historia contemporánea, política exterior, organizaciones no gubernamentales geopolítica, escenarios regionales, religiones en el mundo y globalización de las materias que a lo mejor vayan a ser las más tediosas puede ser matemáticas, estadística, metodología de la investigación y aunque todas son necesarias hay que tomar en cuenta pues que también pertenecen al tronco común 43 y el tiempo que toma estudiar esta carrera es de 4 a 4 años y medio dependiendo del plan que elijas, la universidad a la que apliques pero acuérdate que así nos dijeron esta frase que la verdad a mí me gusta mucho esta frase es que son carreras no carreritas de hecho puedes considerar tomarte uno o dos semestres más si consideras un intercambio cultural o deseas tomar más materias para ampliar tu conocimiento 44 si tienes la oportunidad de irte a un intercambio cultural hazlo el valor agregado que le darás a tu currículum te servirá mucho al momento de pedir trabajo 45 y no tiene que ser obligatoriamente a otro país también puedes hacer puedes considerarlo dentro de tu propio país recuerda que cada universidad ofrece competencias diferentes diferentes conocimientos maneras de enseñar los conocimientos así que todo va a sumar a tu proceso de formación 46 uno de los principales retos de esta carrera es posicionarla como una carrera necesaria así como otras carreras que son derecho, administración de empresas, mercadotecnia acuérdate que la globalización ha hecho que las relaciones internacionales sean un campo más observado y pues por lo mismo se necesitan expertos 47 una mala decisión en política exterior puede afectar a millones de personas así como el rumbo e historia de un país así que nuevamente por eso es muy importante entender que se necesitan expertos en esta materia 48 para poder estudiar relaciones internacionales es imprescindible la paciencia esto porque habrá ocasiones en que no estés de acuerdo con tus compañeros respecto en algún tema en particular pero para eso se están formando para poder defender sus puntos basándose en las realidades que se viven o se han vivido en el escenario mundial 49 el perfil de un internacionalista incluyen que son personas sumamente analíticas que son apasionados y dedicados a la lectura y al aprendizaje continuo con una gran apertura cultural, empatía con problemas sociales e interés en siempre mejorar su entorno y por último 50 el aprendizaje continuo es un punto esencial para esta carrera acuérdate que el mundo está muy acelerado y está en continuo cambio y tú debes de también mantenerte actualizado actualizada a las noticias pues para estar vigente ya que cada evento por mínimo que sea puede llegar a ser un agente de cambio a nivel internacional y con esto concluimos las 50 verdades verdad que están súper interesantes y conoces un poquito más de la carrera claro si quieres entender todavía más que hace alguien que estudia relaciones internacionales los campos de trabajo, qué perfil de ingreso y de egreso tendrás para esta carrera pues obviamente tienes que investigar al respecto y quiero agregar una otra que esto pues al final de cuentas es algo que como les digo la persona a la que entrevistamos es muy apasionada con esta carrera y nos puso es la mejor carrera pero acuérdate que es algo que tú también tienes que investigar y considerar para tener una opinión propia pero espero que este vídeo te ayude a conocer más todas las carreras son súper interesantes y ya lo he dicho antes de verdad que cuando yo entrevisto y hago estos vídeos aprendo mucho de las carreras y digo wow de verdad que todas las carreras todas tienen lo suyo así que espero te ayude si tú estás estudiando relaciones internacionales o ya la estudiaste y quieres dejarnos alguna otra verdad déjala en los comentarios y ya saben si quieren carreras de otro digo si quieren vídeos de otras carreras también déjala en los comentarios nos vemos en el siguiente y y y y y y y y